Música Música ¿Qué te parece mentiracaksın? Música ¡Qué te calla, niñazo! ¡Que ahora yo a ti te mato! Te juro que en esta batalla te causo el desacato Te estás tirando a mi compañero En esta batalla y sobras tanto, Que te solisquean hasta los gatos Oye, Tate, que me hablas de los gatos con esa carita que tú me llevas de patuato. Si le tiran a los tuyos se le insultas en vez de defender de lo que me demuestras es que eres ingrato. Eh, y tú tan solo un parguelo, así que cállate cabrón porque hoy te bajo a cero. Tú no ganas el rumbo casi por los pelos, ahora cualquiera se pone una Jordán y se cree rapero. Eh, y tú que tienes que ver subnormal, si es que de verdad que tú aquí no vales nada. Yo he perdido con el rumbo y he ganado a gente por la que tú pagas. Loco, te juro que te he ganado por Diosero, te piensas que eres rap real y te has salido de miedo. J.B. que tiene muchos perros pero nunca conocí a uno que le habría gustado su trastero. La verdad que sí, maní, hay una cosa que yo te tengo que decir. Tú con Camila solo vueles por su cuir, con Jordan raperos, tú con Brooklyn y sin escribir. ¡Qué, porro! Porque la pareja se abató en su puerto. Yo no quiero ganar la nacional ni la regional, acaso me la suda clasificar. Yo he venido a echar al rato para ver a mis colegas y si acaso echarme una parra se la vea. Me voy a continuar porque lo haces fatal, es el milenio y este genio claro lo hace genial. Yo tampoco quiero ganar la regional ni la nacional, incluso sin quererlo la voy a ganar igual. Sí, claro que lo quieres, por eso te has apuntado a las seis de la tarde con céspedos pa' pagar. A mí me lo ha pagado el ADEL, pues estaba viendo la casa de papel y estaba genial. Pero si a mí también me lo ha pagado un colega, si no sabes qué coño tienes que hablar. ¿Ves cómo hablas de lo que no sabes? Eso se deja siempre en el mismo lugar. Para escuchar tu voz prefiero callarme la boca, pesar y escuchar a mi criterio. Porque para ver, rapear a este necio, prefiero tener conversaciones con silencio. Hoy yo estoy escuchando mejor a mi subconsciente y me dice que te quites ya del medio. Lo único que hace gente tan mala como tú es ensuciar cultura y al gremio. Y al gremio, y al gremio, fue el gremio de Ronaldo Nazario cuando no ganaba premios. Ey, que me hablas tú a mí de ingenio, loquito, loquito, te rapea como el genio. Que te calles, váyase de fiesta, señor. Pruebe mejor el ron, que yo tengo el licor de Hermio. ¿Sabes lo que pasa, tía? Que estás en la guerra fría y te ha tocado con Zeus Hermio. La verdad es que no sé dejar y cocer mi pala, pero si me saco la verga soy el tío de la vara. Ey, te hago trucos, mazos guapos en tu cara y luego me los imitas. La pizarra, el cambrita pintaba. Sí, la pintaba, claro, camarada, la alargaba, la continuaba. Todas las que tú soltabas, resulta que estabas continuada, pero has dejado de hacerlo. Eso es porque te han podido los nervios. Oye, loco, ¿qué pasaba? ¿Cómo lo continuaba? La grava se levantaba, el chaval se la preparaba, pero no me terminaba. La batalla con los verbos en pasado, ¿qué papas te quedaba? Sí, pero que me cuentan, pana, claro que la continuaba y como siempre desterraba. Estamos en la fiesta y este ya las ventejaba, así que quítate porque ya te he ganado puesto en serio. ¡Llevo, ruidazo, chavales, coño, ruido, ruido! Bueno, tenemos un ganador. Tenemos un ganador, por aquí. Vale, me lo vais a dar todos, chavales. El ganador de la tercera red general de Gold Battle Madrid lo dais en cuenta regresiva de 10... 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1... ¡Se la lleva a Fultero! ¡Bien! 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 ¡Bien!